El consejero municipal de Tráfico, Manuel Balastegui, y la Junta de Portavoces de la Plataforma Ciudadana Mérida Transitable han mantenido una reunión. En ella, los miembros de la plataforma han expuesto al consejero sus objetivos y demandas. Tras debatir sobre ellas, el consejero municipal se ha comprometido a hacer que se cumplan las ordenanzas municipales. Los temas debatidos fueron los que se especifican en el manifiesto de la creación de la plataforma. Especialmente, se trata de los temas de los veladores en las vías públicas, el acceso a las cocheras, los horarios de cierre de las terrazas, los ruidos, las vías de evacuación y la vigilancia por parte de la policía del cumplimiento de estas normas. El consejero municipal se comprometió a que la plataforma ciudadana Mérida Transitable forme parte de la mesa de tráfico cuando se vuelva a convocar. Los miembros de la plataforma han declarado que permanecerán expectantes para comprobar el grado de cumplimiento del compromiso hecho por el consejero de tráfico. También manifiesta que apoyan las demandas de los vecinos de los bodegones y de la calle Berzocana y mantienen su disposición al diálogo constructivo para intentar dar solución a los problemas de las partes implicadas, peatones, vecinos, comerciantes y hosteleros.